Gracias por ver el video. Nos hemos encontrado en nuestra cuarta entrega de nuestro programa de evangelismo familiar lo hará otra vez y justo hace 15 minutos mientras estaba orando allí con un grupo de hermanos esos esos hombres y mujeres de Dios yo quiero confesarle a ustedes que cuando yo voy a ese cuarto y allí hay un grupo de hombres y mujeres siervos de Dios que invocan la presencia de Dios. Yo salgo diferente de este lugar así que yo agradezco esa comisión de oración porque esto de predicar la palabra de Dios esto no se trata de de intelectualidad eso no se trata del que más sabe esto se trata del Espíritu Santo en la vida de uno trabajando grandemente. Y mientras estaba ahí recibí un texto del Pastor Manzueta que quiero compartirlo con ustedes el Pastor Manzueta es el director de jóvenes de nuestra conferencia pero actualmente está dirigiendo la iglesia de University hasta el fin de mes. Me dice saludo líder le tengo una noticia muy buena acabo de conversar con una visita llamada a llamada Beladina Tavares cariñosamente la rubia que no se ha perdido un solo mensaje cada noche conectada y hoy ha tomado la decisión para bautizarse el sábado. Gloria a Dios y sigue diciendo que ella conocía el evangelio por mucho tiempo pero no fue sino hasta esta semana. Ella es hermana del suegro del Pastor Manzueta y este sábado será bautizada en la iglesia de University para la gloria de Dios. Yo quiero decirle que nuestro gol nuestro blanco para gloria de Dios en Nueva York en cada iglesia este sábado debe haber aunque sea un bautismo para gloria de Dios. Ustedes se imagina 104 iglesias hispanas que nosotros tenemos aquí en New York bautizando las aguas tienen que moverse para gloria de Dios. Estoy muy feliz saben allá en TESA el Pastor Delvis me comenta Pastor yo iba a predicar esta noche a la iglesia pero los hermanos me llamaron y dicen Pastor no predique esta noche que es lo que está pasando que es que nosotros estamos viendo la campaña lo hará otra vez mejor conecten y nosotros vamos a la iglesia. Y él me dijo lo voy a hacer con una condición si el Pastor le manda un saludo a ustedes y yo estoy cumpliendo con eso así que Delvis estoy cumpliendo con ustedes allá en TESA que nos están viendo. Y él me pidió de manera especial uno de sus ancianos de sus líderes tiene dos semanas en el hospital entubado por COVID y él me dijo por favor Pastor ora ora por 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 mi por mi anciano de iglesia gloria a Dios. Quiero saludar también en la región sur al Pastor Carlos Rilio el Presidente allá dice todas sus iglesias están conectadas. Quiero saludar a los diferentes presidentes de la de la Unión Dominicana el Pastor Geraldo Bautista Heury el Pastor Gabriel el Pastor Daniel de la Cruz el Pastor Ciro. Ellos todos están conectados allá y hay muchas iglesias donde se está viendo están transmitiendo el programa en pantalla gigante así que nosotros no tenemos idea de los miles de personas que están escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Recibí un mensaje de una tía que es como mi mamá en la en la en la romana mi tía pura mi primo me contactó y me dijo su tía pura está escuchando su campaña todos los días tía tú sabes que te quiero mucho y te quiero como una madre que Dios te bendiga y el Espíritu Santo siga haciendo una obra grande en tu vida. Hermanos queridos yo quiero decirle a ustedes que me están viendo que me están escuchando a través de radio amanecer internacional prepárense para una bendición si usted no está preparado para una bendición busque otro canal busque otra cosa porque aquí todo el que está viendo esto va a recibir una bendición si usted no quiere la bendición es sencillo dice yo no quiero pero quién quién no va a querer una bendición esta noche para gloria de Dios quién no va a querer que una manifestación tan grande el Espíritu Santo venga a cada uno de ustedes estoy tan feliz con el doctor Smith que está aquí con nosotros el vino el domingo y está hoy y yo quiero decirle que nosotros terminamos esta serie lo hará otra vez tomamos aparentemente un receso de predicación cada noche pero es para prepararnos porque entonces el 22 de mayo el doctor Smith sigue con la campaña enfocado en la familia gloria a Dios y él va a estar predicando para toda la conferencia de Nueva York para Jamaica para Bermuda para muchos otros países porque nosotros simplemente estamos cumpliendo un mandato de Dios de predicar el evangelio a todo el mundo y desde aquí de Nueva York tenemos mucha facilidad para llegar a muchas gentes a muchas personas así que por eso hacemos conexiones con diferentes partes del mundo para que esta transmisión llegue a cada uno de los hogares a cada uno de los que están escuchando probablemente estoy hablando para un tacita que está ahora mismo tomando un pasajero yo sé que tú estás trabajando pero no quite el radio porque hay una bendición para ti probablemente estoy hablando para alguien que tiene sueño aguanta ese sueño hasta las 9 y 5 reprende ese sueño porque la bendición viene para gloria de Dios Padre gracias por tus bondades Dios Padre en esta hora en esta hora vengo delante de ti para pedirte por el hermano a ver Santillán Cortés miembro de la iglesia de Montalva en el este de Testa Testa está hospitalizado a causa del COVID pero tú tienes poder para sacarlo de ahí Señor y vengo a ti con humildad para pedirte que lo saque pronto y que él pueda seguir testificando de la maravilla de tu amor te hago esta súplica en el dulce nombre de Jesús Amén 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 Gloria a Dios la historia sagrada más impresionante que existe desde mi punto de vista se encuentra en el primer libro que se escribió en la Biblia el libro de Job un personaje del cual todos nosotros conocemos dice el verso 1 dice el verso 1 dice el verso 1 que hubo un hombre en la tierra de U que se llamaba Job aquel hombre era íntegro y recto temeroso de Dios y apartado del mar yo quiero decirte a ti que me está escuchando que a veces inconscientemente podemos trabajar con una falta una falsa una falsa idea por así decir que si somos gente buena entonces nos van a pasar cosas buenas si somos gente mala entonces nos van a pasar cosas malas el problema es que la lógica de nosotros los seres humanos no encaja con la lógica de Dios porque a veces no entendemos que hay una lucha titánica entre el bien y el mal conozco 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 un gran número de personas que considero fieles al señor que han tenido momentos difíciles en su vida que han perdido todo trabajo han perdido familia han perdido de todo y son hijos fieles al señor yo he conocido grandes personas fieles hermanos que tienen muchas dificultades en diferentes áreas el salmista en algún momento de su vida el se alarmó y escribió en el salmo 73 verso 2 y 3 en cuanto a mí por poco se deslizaron mis pies casi resbalaron mis pasos porque tuve envidios porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos y el mismo salmista en otra oportunidad en el mismo salmo el verso 13 verso 14 dice ciertamente en vano he mantenido me he mantenido puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día empezando mi castigo por la mañana así que vemos el salmista preocupado porque el ve que la gente los impíos progresan el ve cosas que él considera como como una desigualdad como es posible que yo soy un hombre de dios y me estén pasando cosas como esta y es posible que tú estés pasando una prueba especial es posible que esté pasando momentos difíciles pero no crea necesariamente que los momentos difíciles que tú estás pasando es porque eres un mal cristiano porque la vida está llena de historia que nos reflejan que nos revelan que a un cristiano le puede pasar algo lo vemos en juan el bautista por ejemplo primo de jesús estuvo preso y murió decapitado porque porque hay una dimensión cósmica que se que está aquí envuelta hay un hay un conflicto entre el bien y el mal que muchas veces no entendemos y esa dimensión cósmica la podemos ver en el libro de jo en el capítulo 1 del versículo 6 al 12 el versículo 6 al 12 nos habla de una reunión en el concilio celestial dice la palabra de dios que hubo un concilio en el capítulo 4 perdón capítulo 1 de jo versículo 1 dice hubo en la tierra de un hombre llamado jo y era este hombre perfecto y le nacieron 7 hijos y 3 hijas su hacienda era de 7.000 ovejas 3.000 camellos 500 yuntas de bueyes 500 asnas muchísimos criados e iban sus hijos y hacían banquetes y acontecía que cuando el turno venía jo enviaba y lo santificaba y el verso 6 dice que un día vinieron a presentarse delante de jehová los hijos de dios entre los cuales vino también satanás y viene satanás y comienza y comienza y oigan 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 como comienza el asunto le dice dios a satanás de dónde viene y a dónde vas oh estaba rodeando la tierra y que ha visto por allí y dice el señor tú no te has fijado en un siervo que se llama jo que está si yo lo conozco pero él te sirve solamente porque tú le da de todos él le sirve porque tiene todo resuelto aquí vemos que satanás entonces demanda de dios usar a jo y dios estuvo dispuesto a entregarle a jo para demostrarle a satanás al enemigo que no ir a lo que él creía así que para jo su problema probablemente era un problema personal pero en realidad su situación era una situación espiritual por eso el apóstol pablo nos recuerda que nuestras luchas no son contra sangre ni carne sino contra principado contra las regiones celestes hay un mundo invisible que nos hace resistencia hay un mundo que está ahí tratando de de penetrar a nuestras vidas hay un mundo que está en competencia con las cosas espirituales y hay cosas que nosotros no entendemos como por ejemplo lázaro no podía entender que teniendo una buena relación con jesús su amigo se enferma y su amigo no lo va a visitar y yo me imagino todas las cosas que llegaron a la mente de lázaro y las hermanas allí estaban comentando cómo es posible que jesús es nuestro amigo y no nos ha venido a visitar pero lázaro nunca imaginó nunca se imaginó que era la voluntad de dios que él muriese porque con la muerte de lázaro le iba a prestar a dios la mejor oportunidad para que jesús mostrara su poder debemos recordar queridos hermanos que a veces nos ocurren cosas a veces pasan cosas en nuestra vida en nuestro trabajo a veces se nos presentan situaciones difíciles que nosotros decimos pero porque a mí pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces dios permite que ocurran algunas cosas para glorificar su santo y bendito nombre en el capítulo 1 del libro de jo aparecen unos incidentes repentinos por ejemplo el capítulo 1 versículo 1 13 al 15 nos dice que jo perdió sus ovejas nos sigue diciendo el 17 que jo perdió todos sus camellos el 18 y 19 del capítulo 1 nos dice que perdió los hijos se murieron y en un solo día jo perdió sus posesiones perdió todo y hay gente que en un solo día se le deploma todo hay gente que en un solo día se le puede morir su papá se le puede enfermar un hijo puede perder el trabajo pueden pasar muchas cosas este es el caso del jo que en un solo día le cambió el panorama y yo quiero hablarte para ti porque hay días que son muy difíciles hay días hermanos y amigos que me están escuchando que uno dice pero qué fue lo que pasó hoy por qué tenía que pasar tantas cosas al mismo tiempo oh dios mío y uno comienza a preguntarle a cuestionarle dios por qué hay gente que murieron del covid y no pudieron los familiares ni siquiera ir a integrarlo y la gran pregunta estuve hablando con una hermana el año pasado que lloraba y me decía ay pastor mi hermana fue todo para nosotros y ahora no podemos ni siquiera estar con ella en su funeral qué cosa más triste también además de la pérdida que tuvo jo también tuvo una pérdida de salud el capítulo 2 versículos 7 y 8 nos cuenta que entonces satanás salió de la presencia de jehová e hirió a jo con san porque dios le dijo a satanás ok te voy a entregar a jo para que tú hagas pero por favor no todo lo toques entonces satanás vino con el informe le quité todo pero dame algo más y el señor permite que lo toques pero le dice no toques su vida porque el único que da y quita es dios porque él es el autor de la vida por eso le dijo no le no le no le permitió el señor darle eso a satanás no le permitió que le tocara a su hijo pero a partir de ahí comienza una serie de incidentes y entonces miren cómo va la de caída de jo el pierde sus posesiones pierde sus hijos y ahora está enfermo y miren con lo que se encuentra en el capítulo 2 versículo 9 que vino la mujer a visitarlo a la verdad que jo estaba en mala hermanos vino a visitarlo la mujer y cuando lo vio en esa condición dijo pero todavía te aferra a tu integridad maldice a dios y muérete yo quiero hablar con todo el cariño a las hermanas y amigas que me están escuchando en este momento escúchenme bien yo soy hombre y le puedo hablar de eso hay un momento que el hombre llega del trabajo y lo que necesita es una muestra de aprecio a veces el hombre viene calgado de problemas y dificultades y la mujer lo espera en la casa con más problemas que el hombre lo que quiere es devolverse e irse para la casa cuando su esposo llegue a la casa guáldele un cariñito eso no lo puede hacer todos los días porque usted también probablemente trabaja pero no lo cargue tanto porque usted no tiene idea de que carga ese hombre trae del trabajo y este hombre con tantos problemas se le mueren los hijos pierde todas las pertenencias y ahora lo que le queda a la esposa viene a decirle maldice a dios tú todavía estás creyendo en el mito todavía te mantienes íntegro en vez de decirle vamos a orar vamos a encontrarnos con dios no esa mujer dejó de una mujer peligrosa yo creo que decirle que a usted como dama que me esté escuchando yo quiero pedirle con amor y con todo el corazón ayude a su esposo pero los esposos que están viéndome probablemente en la sala en la sala de la casa o están en la cama no le dé un codazo a la esposa de que atiende lo que están diciendo que ahora voy para ti tú tienes también que ser igual con tu esposa porque a veces ella está cargada tiene muchas emociones encontradas tiene muchas dificultades ha tenido problemas en el trabajo ha tenido problemas con un hijo ha tenido problemas con una familia y tú vienes entonces y comienzas a molestarla y comienzas a atacarla hay un momento que el silencio es lo mejor yo tengo 27 años de casado y ya en 27 años las parejas se conocen y mi esposa me conoce y ya sabe cuando tiene que dejarme tranquilo y si no lo sabe yo le aviso si yo le aviso mami dame un chance déjame tranquilo necesito un espacio necesito reflexionar y hay un momento que el hombre o la mujer lo que necesita es un toque un abrazo lo que necesita estoy contigo para la que sea estoy contigo para apoyarte hay un momento que el hombre lo que necesita es afecto hay un momento que la esposa lo que necesita es que se le se le diga algo mira en que te puedo ayudar en que te puedo servir es interesante lo que esta mujer no es fácil aguantar haberlo perdido todo no encontrar consuelo ni siquiera en la familia porque la mujer que estaba supuesto ayudarlo a él está aquí maltratándolo y entonces oigan como va la decadencia de Dios primero pierde a sus hijos y todas las posesiones entonces la mujer viene y en lugar de ayudarlo de cooperar de empatizar con su situación entonces viene a preguntarle pero y tú estás creyendo todavía en Dios maldícelo mira no hombre no pero todavía tú estás íntegro entonces miren como va ahora vienen los amigos los amigos en el capítulo 2 versículo 11 dice que entonces tres amigos dejó el Ifá el Temanita Bildá y Zofar se enteraron de todo el mar que había acontecido y vinieron cada uno de su lugar convinieron junto en ir a expresarle su condolencia para consolarle pero no fue así cuando ellos llegaron comenzaron el capítulo los siguientes 35 capítulos una situación entre Ejo y sus amigos ellos diciéndole que maldiga Dios y diciéndole por qué si tú eres bueno por qué sufre si Dios está contigo por qué tiene que pasarte todas estas cosas y cómo es posible que tú sigas sirviendo a ese Dios cómo es posible que tú sigas adorando a un Dios en esa condición los amigos oigan cómo va el asunto primero pierde las posesiones pierde los hijos la esposa y ahora vienen los amigos hay una situación que se da con frecuencia no todo el mundo está preparado para ir a visitar a un enfermo a una persona que tiene una necesidad hay gente que van al hospital a ver a un enfermo y los que casi lo matan porque lo miran y le dicen ay pero mire yo conozco uno que estaba igualito como usted y se murió como a los tres días y comienzan a decirle cosas mire usted sabe una cosa ay pero mi papá murió de eso que usted tenía y le ponen la cabeza o si no comienzan a recetarle cosas mire bébase esto bébase aquello y otros hasta usan hasta sarcasmo hay una historia que conocí hace un tiempo de un alguien que estaba enfermo y le comunicó a su amigo la verdad lo que estaba pasando mira tengo que confesarte algo me acaban de decir que me quedan tres meses de vida y el amigo lo miró y dice no te preocupes que esos tres meses pasan volando eso pasa rapidísimo que tipo de amigo como ese que pasa rápido ustedes se creen que eso es lo que nosotros necesitamos de un amigo que en lugar de alentarlo lo que dice no te preocupes que eso va rapidísimo en otras palabras en tres meses estoy en tu funeral hay amigos que son muy interesantes hay amigos que son no son tan amigos porque en vez de alentarte yo recuerdo cuando mi papá estaba enfermo mi mamá me dijo hay alguien que yo no quiero que venga a la casa y yo mami que pase una persona de nosotros no porque en la oración estaba orando después de eso mi papá duró siete años en la oración le dice padre sabemos que el hermano será fin pronto va a ir al descanso oigan eso y mi mamá está ahí cuando salió hermano no venga a mi casa que yo quiero mi esposo vivo por más tiempo hay que tener cosas sentido común usted tiene que saber lo que usted habla lo que usted dice si usted no sabe decirle nada a un enfermo mejor vaya y esté tranquilo allí no diga nada y ore que con el silencio muchas veces usted hace más que con estar comentando y estos amigos de Job comenzaron a comentar es posible que tú estás pasando una prueba como Job es posible que tu hogar se esté perdiendo es posible que perdiste tu trabajo es posible que perdiste tus sueños tu familia tus amigos todo lo que tenía pero tengo un mensaje grande para ti todavía hay esperanza porque tú no has perdido a Dios todavía hay esperanza porque Dios sigue ahí yo me pongo muy triste a veces cuando veo una gente que se le pierde el celular y se deprimen ay se me perdió el celular un carro se le choca y se deprimen pierden el trabajo y se deprimen yo entiendo que son situaciones difíciles hay personas que por cualquier cosa se deprimen creen que perdieron todo hay gente que se deprime solamente de que miraron a alguien que lo miró medio extraño y ya están deprimidos no querido hermano yo quiero decirte a ti que no pierda la esperanza porque como vamos a ver pronto Jo pasó por todas esas dificultades pero Jo fue restaurado para gloria de Dios hay hermanos que ellos dicen bueno que yo vine a la iglesia y por llegar a la iglesia yo perdí esto yo perdí un buen trabajo yo perdí esto yo perdí mis amigos y comienzan a enumerar una serie de cosas que han perdido yo quiero decirles que usted no ha perdido nada y a veces nos parecemos nosotros como a Pedro no sé si recordarán amigos que me escuchan que me están viendo la historia de Pedro que una vez se acercó a Jesús y le dijo Señor ven acá y nosotros que lo hemos dejado todo que hay para nosotros y yo me imagino permítame imaginar que Pedro tenía un barquito que hasta el agua se le metía y oigan lo que está impresionando a Jesús y nosotros que hemos dejado todo que hay para nosotros yo quiero decirte a ti hermano que tú no has dejado nada si hay alguien que dejó algo fue Cristo para venir aquí a morir por ti ese si dejó porque ese dejó el cielo y al dejar el cielo dejó todo y para que tú y yo tengamos vida eterna tú no has perdido nada hermanos en comparación con el cielo porque el cielo tuvo que perder al capitán tuvo que hacerse un niñito para poder venir aquí y morir por cada uno de nosotros yo alabo el nombre de Dios porque Jesús vino a salvarte a ti y vino a salvarme a mí gloria a Dios que situación tan difícil probablemente estoy hablando aquí para algunos de los hermanos que están aquí en la iglesia que han pasado por momentos difíciles han perdido familiares le ha dado el COVID han perdido trabajo han perdido amigos han perdido finanzas han perdido de todo tengo una noticia para ti no importa lo que tú hayas perdido pero si no has perdido a Dios todavía hay esperanza el capítulo 42 del libro de Job dice que Jehová del 10 al 15 que Jehová restauró a Job cuando él oraba por sus amigos y aumentó Jehová el doble de todo lo que había pertenecido a Job y entonces vinieron sus hermanos y estuvieron con él y dice que vinieron con Jehová lo bendijo los últimos días con 14 mil ovejas 6 mil camellos mil yuntas de huellas todo doble incluso hijas e hijos y dice que no había en toda la tierra mujeres más hermosas como las hijas de Job la historia de Job me reafirma a mí te reafirma a ti que no importa lo que hayamos perdido Dios tiene el poder de restaurarnos Dios tiene el poder de darnos la victoria no olvide que esto es importante debemos recordar que Dios puede restaurarnos me llama mucho la atención que dice lo que dice en el capítulo 42 versículo 10 versículo 10 y 11 que Jehová restauró cuando él estaba orando por quienes por sus amigos y quienes eran sus amigos sus amigos se habían convertido en sus enemigos yo quiero hablarte con el corazón querido hermano querido amigo muchas veces queremos restauración pero nuestro corazón está lleno de odio está lleno de rencor está lleno de envidia está lleno de orgullo y yo quiero decirte en esta hora que si tú quieres restauración tiene que aceptar la limpieza que sólo Jesús puede darte tiene que aceptar que Dios haga una operación en tu vida que estilpe todo lo sucio todo lo negativo para que entonces venga la restauración no es posible que pueda haber una restauración sin limpieza tiene que haber limpieza antes de la restauración dice que él estaba orando por sus amigos así que el primer paso en la restauración de Job fue que tuvo un encuentro personal con Dios si tú quieres una restauración vamos primero a encontrarnos con Dios vamos a buscar su palabra vamos a encontrar en el aliento hay otra parte me gustaría mencionar acerca de Job y es que lo segundo o el segundo paso para la restauración fue reconocer su falta por eso Job capítulo 42 versículo 1 y 2 dice entonces Job respondió a Jehová y dijo reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable a ti Dios quiere que reconozcamos dos pasos importantes tenemos que tener un encuentro con Dios y número dos tenemos que reconocer nuestras faltas no podemos pensar en restauración no podemos pensar en el milagro si no estamos dispuestos a reconocer nuestras faltas y si no estamos dispuestos a tener un encuentro con Dios probablemente estoy hablando para alguien que como Job ha perdido mucho el capítulo 42 versículo 10 dice que Jehová restauró a Job lo restauró note como dice lo restauró cuando él estaba orando y yo quiero decirte abrirte mi corazón a veces nosotros creemos que cuando perdonamos a alguien le estamos haciendo un favor a esa persona pero no el más bendecido eres tú cuando perdona porque te sana no importa lo que te hayan hecho a veces hay cosas que son difíciles a todos nosotros en algún momento nos han hecho algo que nos duele que no encontramos cómo perdonarlo pero yo quiero decirte en esta hora que si tú quieres la restauración tiene que estar dispuesto a perdonar a tu esposa a perdonar a tu esposo o cuántas veces escucho en consejería esposa decir lo que pasa que me ha dado brega perdoné ese hombre porque ese hombre en el 71 me hizo una cosa que mire yo no es que cada vez que pienso en lo que pasó me incomodo usted sacando una cosa del 71 estamos en el 2001 y hombres diciendo no es que esa mujer me hizo mire cuando yo le estoy diciendo eso pasó hace 33 años pero lo tengo como ayer porque tenemos que estar viviendo en eso de cosas del pasado yo quiero animarte a ti que te olvide el pasado y te concentre en el presente porque Dios quiere restaurarte no mañana sino esta misma noche pero para que ocurra esa restauración tiene que haber el encuentro con Dios y tiene que haber el reconocimiento de la falta eso es clave en la restauración tal vez estoy hablando para alguien que no tiene para pagar el alquiler de la casa ya casi lo están botando de la casa tengo buenas noticias para ti probablemente tú has pasado dificultades pero cuando conocemos la historia de Jo vamos a ver que lo que Jo pasó y lo que tú y yo tal vez estamos pasando no es nada en comparación ¿por qué? porque cuando vemos que pierde sus hijos su pertenencia pero al final es restaurado probablemente si tú estás pasando por una situación difícil un problema grande no te preocupe que ese problema está pasando porque Dios te quiere restaurar y te quieres restaurar esta misma noche no mañana pero tenemos que abrir el corazón yo quiero hacer un llamado esta noche un llamado a tu corazón un llamado a que lo limpie tu corazón para que Dios te restaure un llamado al perdón perdona a tu esposa a tu esposo perdona a tus hijos perdona a tu compañero de trabajo que te hizo la vida imposible quiero hacerte un llamado si quieres la restauración debes tener un encuentro con Dios y debes estar dispuesto a reconocer tu falta yo quisiera saber en esta noche cuánto lo que me están mirando a través de YouTube cuánto lo que me están escuchando en Radio Amanecer cuántos de los que me están escuchando o viendo a través de Facebook quieren tomar una decisión esta misma noche de decirle Señor quiero tener un encuentro contigo Señor quiero reconocer mi falta yo quisiera saber si los que están aquí en la iglesia quieren acompañarme y ponerse de pie y decirle Señor reconozco mi falta reconozco mi falta oh Dios y yo quiero decirte que Dios te va a restaurar repitan conmigo por favor lo hizo ayer lo está haciendo hoy y lo hará otra vez Padre muchas gracias por lo bueno que eres por esa restauración que tú quieres hacer en la vida de nosotros venimos a ti con mucha humildad para que nos limpien nos perdone y haga en nosotros una nueva criatura aquellas personas que nos están viendo por las diferentes plataformas sociales por las diferentes redes tócale Señor te lo suplico en el dulce nombre de Jesús amén 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 gloria a Dios amén